hola hola a todos bienvenidos nuevamente a mi canal mi nombre es Teg Fran Fran estoy aquí para darles un enfoque conocimiento saber que deseo compartir con ustedes y que ojalá sea de tu buen agrado hoy entramos a nuestro capítulo 4 sobre las 10 mejores herramientas básicas para elaborar modelos a escala de arquitectura en este capítulo vamos a enfatizar qué herramientas utilizo yo para elaborar ciertos modelos de maqueta a escala en especial en el gremio de la arquitectura como tú sabes y como sabrán todos allá al otro lado de la pantalla pues generalmente hay muchos ramas del modelismo a escala pero esta temática y este inicio es facultado únicamente por la parte de arquitectura más adelante espero abrir nuevos canales que me permitan abrir nuevos temas de conocimiento y saber para ustedes tanto modelismo en otras variantes bienvenidos bueno para iniciar mis queridísimos colegas y cibernautas vamos a realizar un orden esquemático de las herramientas tanto físicas y herramientas por ordenador o sea por computadora con ayuda del software con las cuales a veces digamos así me gano la vida en esta rama los clasificaremos de la siguiente manera así primera herramientas de mención esta sonda con las que trabajo como elemento como elementos como son las reglas escuadras sean pequeñas grandes las escuelas comúnmente de traer en sesenta a cuarenta y cinco grados eso es se lo dejamos a nuestros ya ilustrísimos maestros de universidades que están aún con este tipo de herramientas especialmente cuando quieren mostrar diseño de dibujo técnico en universidades como las carreras técnicas de diseño gráfico y en alguna parte esencialmente pues también en arquitectura segundo punto herramientas de corte estas se permiten realizar todo el tipo de corte y la que más se utilizan son bisturíes tanto bisturíes hay una amplia tanto de grandes como pequeños bisturíes industriales y bisturíes básicos para cortar desde una lámina de papel básica como llegar a cortar hasta un cartón mf yo las utilizo obviamente pues para para los elementos que son de cartulina de gama fina y grama de porón o sea que no se sobrepasen de tamaño de grueso también adecuadas para cortar acetato a lámina de aluminio pergamino entre otros hay muchas clases de estos instrumentos de herramientas como también son kits de puntas de lanza que son aquellos esos pequeños bisturíes que le dicen en una parte pero pues aquí le decimos puntos de lanza o cortes se llama ello tercer punto de herramientas de trabajo de trazado perdón a ésta lo llamo así pues son que utilizo como los son los lápices blandos o duros me refiero a un tipo de lápices que son esencialmente para que tienen un alto margen de grafito para marcar si esto tiene unas referencias que son 2b o 2h o hc pues comúnmente cuando se quiere trabajar en el proceso manual yo las trago porque hay muchas personas que pronto trabajan directamente con el plano pero hay que hacer marcaciones y no hacerlos con obviamente con un micro punta o un esfero comúnmente un lápiz siempre va a tener la posibilidad de que tú puedas borrar en el instante los errores que cometas en el desarrollo de hacer marcaciones en la superficie plana al iniciar un proyecto de un modelo escalada maqueta arquitectónica también cabe resaltar que los portaminas cumplen también una función fundamental en mi área de trabajo también recomiendo utilizarlos el de grueso de 0.07 milímetros o el de 0.05 milímetros son los únicos que yo conozco que se trabajan a nivel comercial son muy precisos obviamente para trabajar obviamente desde superficies de desde hacer planos manualizada la regla en pergamino pero pues ya no se utiliza todo como sabemos perfectamente software indicado para eso es autocad y los demás programas pero en el momento de una maqueta queda muy bien trabajar cuando son elementos de piezas de accesorios especiales cuando una persona tiene esa capacidad de sedón como la que tengo yo para poder sacar piezas a veces pues el computador saca las imágenes pixeladas pero cuando queremos hacer delinear o resaltar esas superficies tan diminutas el porta minas es la mejor herramienta muy especial para poder hacer ese detalle de esos cortes de perdón de esos trazados cuarto herramientas de borrado y limpieza de estos recomiendo muy fundamentalmente los borradores como la había hablado ayer en el capítulo 3 de goma miga de pan eso los venden en cualquier tienda de papelería comercial son muy precisos para borrar y no mancha en la superficie que se está marcando resaltando con con esto también hay borradores de espuma para borrar todo tipo de tinta especial para superficies de vidrio o plástico algunos he conocido y otros no quinto herramientas kit de pinzas son muy pero muy fundamentales e importantes para el momento que se vayan a trabajar o realizar doblajes tomar piezas pequeñas ayudan mucho a la manipulación de objetos pequeña escala recomiendo las más profesionales en aluminio que utilizan los relojeros esas piezas especiales puntiáguas y ya verán ahí la fotografía son muy precisas para trabajar en ese momento que vamos a hablar superficies muy planas no todo se puede hablar con las uñas y las pestañas y cuando son las escalas muy diminutas estamos hablando escalas de uno 500 750 o escala mil entonces imagínate tienes que hacer doblajes que una pinza la puede hacer de una manera muy muy brillante sólo vamos a mirar más adelante qué tipo de pinzas son las que estoy hablando sexto herramienta tabla de corte o superficie en vídeo es recomendable utilizar la tabla de corte de goma si las reconocidas por su acabado verde y cuadrícula medias esa esa es la que generalmente la que trabajan la mayoría de modeladores expertos de esta área pero yo la creo que obviamente somos los modeladores a escala esa es la superficie permite que la hoja del bisturí no se no se da ni tan rápida diferencia como lo hacía por error antiguamente cuando yo trabaja con la superficie de vidrio templado que protege la superficie de la mesa que era en base de madera entonces al realizar el corte con el bisturí lo que hace es desgastar las hojas porque el pues el vidrio es una superficie rígida si tú vas a troquelar la técnica troquelado significa es orificios guiados por el corte que tiene una trazabilidad dependiendo de la forma geométrica o lo que sea eso lo utilizan las empresas de topura de perdón de empresas de artes gráficas utilizan ese término pero yo lo agregué en mi agencia especialmente porque yo lo hago aquí en proceso manual que eso no lo hace cualquier persona comúnmente hay una máquina que lo hace pero es un corte en eso se llama corte en láser pero yo no lo recomiendo porque ese corte en láser hace cortes específicos para materiales más rústicos como acrílico, metacrílico, lámina metal, lata o madera en MDF para cortar imagínate de todo si eres una persona como yo y que es consciente con el medio ambiente si trabajas materiales reciclados como desde el cartón o una lámina de cartonea Bristol que es la más comercial y la más sencilla para cortar ese material hay que hacerlo obviamente 100 o con una lámina ya elaborada en troquel si va a ser una consecución de maquetas digamos de unas mil quinientas o dos mil o tres mil entonces se recomienda comprar ese tipo de se manda a hacer con un tipo especializado en esa área de troquelados pero cuando es una pieza única le toca a uno a pulso totalmente hay muchas diversas formas hay otro hay otro tipo de corte no láser sino corte corte grabado o corte de plotter pero desafortunadamente he tenido una experiencia desagradable con los proveedores afuera allí que le ponen mucho pereque para poder mandar a hacer un corte de unos vanos de unas ventanas o unas puertas entonces para un proyecto que les voy a mostrar más adelante me tocó el corte totalmente de más de casi mil quinientas ventanas imagínate y me demoré casi por reducido el tiempo unos cuatro o cinco días sacando eso eso es bueno volvemos número 7 herramientas de paleta o jarros pequeños son los precisos para almacenar adecuados los pinceles agregarlos en agua hay que tener en cuenta muy bien eso los regalos en agua utilizadas y reutilizadas frecuentemente las paletas bueno son en el caso que deseamos colocar color o pinturas o alguna pieza en especial cuando queremos obviamente pintar con vinilo y son de esas paletas multicolores ahí agregamos los vinilos para adecuarlas pero cuando los pinceles están ahí expuestos hay que tener un frasco pequeño donde depositarlos con un poco de agua para que sumedezca el pincel y de esta manera pues no se vaya a afectar comúnmente yo los utilizo desde brochas hasta pinceles para pegamentos como lo que es la cola o como es el boxer esos son los pegamentos que utilizó la cola que el colpón utilizó adecuadamente más para para la parte de los pinceles y el boxer que es un pegamento industrial para calzado pero lo adecuado también para las maquetas recomiendo utilizar el tipo de paletas especiales metálicas que te permiten después limpiarlas fácilmente porque como hablábamos es como un tipo de pegamento cauchola herramientas pinceles, escovellas y broches es el punto 8 son las indicadas para limpiar superficies de polvo sea residios borrados o algún polvo también se puede adecuar para aplicar pinturas, pegamento muy prácticas de verdad noveno punto herramientas repujadores o filagrana pinzas metálicos grandes se utilizan mucho para trabajos artísticos en este especial figuras de esculturas de plastilina también utilizo el repujador para lámina en cartón para hacer los quiebres de las hojas de las cajas sobre las pinzas metálicas se requieren mucho para todo tipo de cortes de cable aclaro, lo que son las filagranas o pinzas, las filagranas o repujadores precisamente lo que su nombre lo indica son aquellas herramientas pequeñas que hacen un quiebre, tienen una forma, tienen unas esferas o tienen una punta aconsejo que obviamente sean las metálicas y yo las utilizo mucho para la elaboración de las cajas que hacen, que protegen o encapsulo dentro de la maqueta, si cuando una maqueta no es envase de madera me toca encapsularlas en cartón corrugado, color blanco, pero entonces al respaldo trazo con lápiz y la regla con regla y tomo las medidas correspondientes para hacer las pestañas con esa herramienta hago un repujar, ¿con qué fin? con el fin de que cuando ya tenga la pestaña, esta me permita hablarla en el trazo que yo le hice calculadamente eso es muy fundamental, lo otro de lo que quería hablar sobre el punto 7 que se me pasó a las pinzas metálicas que haciendo sean grandes o pequeñas, son pinzas obviamente fundamentales, yo pienso este tipo de pinzas que son cortafríos y pinza plana, este tipo de pinzas me permiten a mí obviamente para poder trabajar el cableado o la instalación que deseo adaptar e iluminación con sistema de circuito independiente de bombillo LED para las maquetas yo las utilizo obviamente para este tipo de maquetas cuando son rascacielos o son digámoslo así casas y cuando el cliente lo requiere que se le ajuste a ese espacio, esa iluminación no me gusta trabajar con corriente alterna porque tiene que haber, eso le llaman un ordenador esa parte si no me adentro porque no lo conozco, solo conoce un ingeniero de mecatrónica o electromecánica que trabaje obviamente ese tipo de circuitos pequeños la iluminación que yo dato es con batería de 9 voltios y me da una capacidad para adaptarle unos 12 hasta 15 bombillos obviamente con una resistencia en ovni para hacer la secuencia de que los bombillos no se van a quemar entonces se le puede sacar mucho provecho a la herramienta y obviamente mirando los tutoriales que hay que hay muchos tutoriales de ayuda en YouTube que tú puedes encontrar esa facilidad para poder desarrollar el alumbrado porque recuerda que este canal es como proyecta lo temático, te proyecta lo cultural y te proyecta lo educativo en este ámbito del modelismo escala para aquellos que quieren emprender y mis consejos son humildes pero son consejos de bolsillo que se pueden llevar para siempre para terminar, punto decimos, herramientas, pinzas de madera y prensa metálica no la prensa del periódico obviamente, para terminar estas son con las cuales más trabajo en especial para mantener una pieza pegada hay prensas que son de las grandotas que tienen un rodillo, ya verán en la fotografía y yo utilizo unas prensas especiales más pequeñas para sostener ciertos elementos cuando los quiero aplicar en su doblaje o sostener para que estas queden ajustadas y pegadas muy de vez en cuando las utilizo pero son herramientas que no deben faltar en tu kit de herramientas básicas para no ver el mundo del modelo a escala las prensas metálicas, que más te digo es magnífica para atar los soportes, pienso, sostener piezas más grandes con un pegado correspondiente eso es todo, sé que hay más herramientas, sí, obviamente hay más herramientas fuera de los bisturí, fuera de las reglas fuera de la punta de lanza o cauter, hay una centena de herramientas, hay herramientas que no he nombrado por ejemplo los aplicadores electroestáticos que son los que vienen importados de Estados Unidos para aplicar césped cuando se atrae maquetas tipo topográficas o urbanísticas con que exige ese ambiente de zonas verdes hay también los cauters que sirven para cortar icopor, pero yo icopor muy poco utilizo cuando lo utilizo es para hacer de pronto un aspecto de una montaña o algo entonces utilizo un cauter o pistola, yo tengo una pistola que es especial para quemar ese tipo de material para darle como a sus bordes, a textura y todo qué más herramientas, pues las básicas, lápices que acabo de mencionar y demás bueno, yo los voy a dejar entonces, ya saben, espero que les haya agradado mi canal espero que haya iniciado con pie derecho con ustedes lo hago con el objetivo obviamente para que ustedes puedan aprender y este humilde servidor está siempre con ustedes para poderles ofrecer un marco de tips pequeños pero sustanciosos para tus proyectos cuando se quieran emprender a hacer trabajos de modelismo a escala y Dios los bendiga estaremos hablando para el próximo capítulo recuerden darle like recuerden suscribirse a mi canal y estaremos en contacto para un próximo capítulo que en este mundo del modelismo a escala que tiene muchas cosas por aprender muchas temáticas para brindarles a ustedes y recuerden compartir estos videos con sus colegas, con sus compañeros de estudio y estamos entonces en contacto bye bye chao